¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a compartir las notas de la canción El Toro Pinto. Esta es una canción que me estuvieron pidiendo en los comentarios acá en YouTube. Si tú quieres alguna canción puedes comentarlo aquí abajo y no te olvides de darle like a este video. Esta es la versión con la banda MM para que vayan a escuchar el audio y sea más fácil sacar este son. Este son está en el tono del A bemol para trombón en Do. En este tono llevamos las alteraciones del Si bemol, el Mi bemol, el La bemol y el Re bemol. Pues bueno vamos a comenzar con la primer cuerda. Comienzan las trompetas y ya después en la parte fuerte vamos a dar Esto lo quedamos en la parte fuerte del intro. Por ahí metemos un adorno, ahí vamos a meter el Si natural. Si, Do, Si, Do, Si y quedamos así de mod. Si, Do, Si, Do, Si, La, 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 La. Ahí metemos La natural también. Si, Do, Si, Do, Si, La, 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 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, 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 Sol, La. Esto damos en la primera cuerda y pues se escucharía así. Para la segunda cuerda vamos a dar Mi, 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 La, Si, Do, Re, Re, Mi, 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 Sol, La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, 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 La, Si, Do, Re, Re, Mi, 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 Mi. Esto damos en la segunda cuerda. Para la tercera cuerda vamos a dar Do, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 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 Re, Mi, Mi, Re, Re, Do, Do, Do. Vamos a meter el Re natural. Re, Mi, Re, Mi, Re, Re, Re bemol. Re, Mi, Re, Mi, Re, Re, Do, 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 Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 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 Si, Do. Esto damos en la tercera cuerda. Y así queda la parte del intro. Vamos con la siguiente parte. En la primera cuerda vamos a dar Mi, Do, Mi, Do, Re, Do, Re, Fa, Mi, Do, Mi, Do, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La. Acá en esta parte metemos el Re natural. Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La. Esto damos en la primera cuerda. En la segunda cuerda las notas son Do, La, Do, La, Si, La, Si, Re, Do, La, Do, La, Do, Mi, Mi, Re, Do, Si, La, Do, Si, Do, Re, Re, Mi. En la tercera cuerda vamos a dar La, Mi, La, Mi, Fa, Mi, Fa, Si, La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, La, Sol, La, Si, Si, Do. Y así queda esta parte en las tres cuerdas. Ahora vamos con la siguiente parte. Aquí va a ser solo de trombones. Pongan atención a las figuras porque no son iguales. Comenzamos en la primera cuerda. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, La, La. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, La. La, Sol, Fa, Fa, Re, Mi, Fa, Fa. La, Sol, Fa, Fa, Re, Mi, Fa. Mi, Fa, Sol, Sol, La. Fa, Sol, Sol, Mi, Fa. Fa, Sol, Sol, La, Fa, Sol. Mi, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Mi, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Repetimos. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, La, La. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, La. La, Sol, Fa, Fa, Re, Mi, Fa, Fa. La, Sol, Fa, Fa, Re, Mi, Fa. Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, Sol. Mi, Fa, Sol, Sol, La, Fa, Sol. Mi, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Mi, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do. esto damos en la primer cuerda Música así queda la primer cuerda para la segunda cuerda comenzamos con La pongan mucha atención en las pisadas por favor porque vamos a ir metiendo algunas notas de paso comenzamos con La La, Si, Do, Do, Re, Re, Mi, Mi La, Si, Do, Do, Re, Re, Mi Fa, Mi, Re, Re, La, Do, Re, Re Fa, Mi, Re, Re, La, Do, Re Si, Re, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, Mi Si, Re, Mi, Mi, Fa, Re, Mi Do, Do, Mi, Mi, Re, Do, Si, La Do, Do, Mi, Mi, Re, Do, Si, La La, Si, Do, Do, Re, Re, Mi la si do do re re mi fa mi re re la do re re fa mi re re la do re si re mi mi fa re mi mi si re mi mi fa re mi do do mi mi re do si la do do mi mi re do si do si la así queda la segunda cuerda vaete 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 Ahí quedó la segunda cuerda En la tercera cuerda comenzamos con mi Mi, sol, la, la, si, si, do, do Mi, sol, la, la, si, si, do Re, si, la, la, fa, sol, la, la Re, si, la, la, fa, sol, la Sol, la, si, si, do, la, si, si Sol, la, si, si, do, la, si La, la, do, si, la, sol, fa, mi La, la, do, si, la, sol, fa, mi Mi, sol, la, la, si, si, do, do Mi, sol, la, la, si, si, do Re, si, la, la, fa, sol, la, la Re, si, la, la, fa, sol, la Sol, la, si, si, do, la, si, si Esto damos en la tercera cuerda Vamos con la siguiente parte En la primera cuerda vamos a dar Mi, mi, do, mi, mi, do Do, re, re, do, re, do Fa, mi, mi, do, mi, mi, do Mi, mi, do, mi, la, sol, fa, mi, re, do Mi, re, mi, fa, sol, la También metemos el re natural al último Mi, re, mi, fa, sol, la Mi, re, mi, fa, sol, la En la segunda cuerda vamos a dar Do, do, la, do, do, la La, si, si, la, si, la, re, do, do, la Do, do, la, do, do, la Do, mi, mi, re, do, si, la Do, si, do, re, re, mi Esto damos en la segunda cuerda En la tercera cuerda vamos a dar La, 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 mi, la, la, mi, mi, fa, fa, mi, fa, mi, si, la, la, mi, la, la, mi, la, la, mi, la, la, mi, la, do, si, la, sol, fa, mi, la, sol, la, si, 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 do Esto damos en la tercera cuerda Estas son las partes que llevamos amigos Para el final vamos a repetir esta parte Y ahí terminamos Mi, do, mi, do, re, do, re, fa, mi, do, mi, do, mi, la, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, la, 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 la Y así es como terminamos en la primera cuerda Para la segunda cuerda Do, la, do, la, si, la, si, re, do, la, do, la, do, la, do, mi, mi, re, do, si, la, la, si, do, re, re, mi, 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 mi Así terminamos en la segunda cuerda Y para la tercera cuerda Pues damos la La, mi, la, mi, fa, mi, fa, si, la, mi, la, mi, la, mi, la, do, si, la, sol, fa, mi, mi, fa, sol, la, si, do, 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 do Ahí quedó el tutorial Del son del toro pinto amigos Espero que este video les sirva Que me hayan entendido Pongan mucha atención a las pisadas Para que no se vayan a enredar Y pues den las notas que les acabo de decir Recuerden que es la versión con la banda MM para que escuchen el audio Y sea más fácil que saquen esta canción Si este video te ayudó Por favor dale like Comenta que otra canción te gustaría Y nos vemos en el próximo video Saludos Ánimo